Minuto Automotriz Nissan busca una rápida expansión en China y para ello confía en una de sus estrellas, el mexicano José Muñoz. Muñoz se desempeña como el jefe de operaciones en China de Nissan desde marzo. El fabricante vendió 1.5 millones de vehículos el año pasado en China detrás de General Motors y Volkswagen, con alrededor de 4 millones cada uno. Un incendio reportado en el local de la fábrica de autos Tesla de Freeman, California, fue extinguido antes de que pudiera provocar daños a la planta. Cartones que se preparaban para reciclar se incendiaron sin saber las causas, según escribió en Twitter Elon Musk, presidente de Tesla, quien también agradeció a los bomberos por su rápida intervención.